¿Qué hacía aquí, conchetumare? ¡Ándate a la Teletón, weón! ¡Es el lío símbolo de abrir la cara visible, weón! ¡Ándate a la Teletón, weón! ¡Y anda a gulear con el Teletín, no seas así, weón! ¡Voy a apoyarme a Don Francisco! ¡Ah, pero qué imbécil, weón! Yo pensé que estáis en el Teatro Teletón, weón, que contaba tu historia ya, weón! ¿Qué hacía aquí, weón? ¡No me embetaban! ¡No me embetaban eso suyo de su madre! ¡Pute, cómo no invitan a jugar más maldito, weón! ¡De todo, weón, weón! ¡Qué rabia, weón! ¡Para que le hay, pues la mala juega, weón! ¡Ya, oye! ¡Te juego un Cacipunque otro día aquí picao, hijo de la puta! ¿Y lo que queréis? ¡No, la primera, la primera! ¡Ya! ¡Ca-chi-pun! ¡Te grabó! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues mira el Cacipunque de ahí! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, weón! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cagó! ¡Ja, ja, ja! ¡No, un tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, weón! ¿Qué le hago a este weón? Este weón ahora hace aparte de la piedra, weón? Hace tijera, weón ¿Cómo le puedo ganar, weón? ¿Qué creen que haga, weón? Ustedes me dicen, weón ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, weón! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pường! ¡Ptycznie! ¡Je, ja, ja! ¡Te gané, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Noo, imbécil weón! Con mano o sin mano te gané, véritable igual. ¡Wountdid!